Déjame que al menos lo intente, que si tengo suerte y me ayuda el destino, me caso contigo. El tiempo es tan predecible, aunque sobre mi motivo, hoy somos amigos, oh no, no. Déjame quererte, mi intención es solo amarte, transmitirte lo que sientes, mi frágil corazón. Cuando tú no estás solo te pienso, me imagino que te tengo, en mi cama amaneciendo, pero no. Tengo miedo y no me acaso el valor, ay no me acaso el valor. Tengo miedo y no, tengo miedo. Tengo miedo y no me acaso el valor, ay no me acaso el valor. Tengo miedo y no, tengo miedo. Ay déjame, deja que lo intente, que aunque sea tu amigo lo que siento es diferente. Si supieras lo que imagina mi mente, cuando cuentas conmigo. Y dice que te miente y que te arrepiente, de abrir tu corazón y te latirme nuevamente. Pero vuelvo y te repito, que siempre estaré contigo, pero luego tú me miras así. No puedo resistir, esa carita que tú pones, es la que me hace sentir que si no es junto a ti, no quisiera yo vivir. Ay no me mires así, que no puedo resistir, esa carita que tú pones, es la que me gusta a mí. Déjame quererte, mi intención es solo amarte, transmitirte lo que siente, mi frágil corazón. Cuando tú no estás solo te beso, me imagino que te tengo, en mi cama amaneciendo, pero no. Tengo miedo y no me acaso el valor, ay no me acaso el valor. Tengo miedo y no, tengo miedo. Tengo miedo y no me acaso el valor, ay no me acaso el valor. Tengo miedo y no, tengo miedo, tengo miedo de explicarte lo que yo siento. Soy sincero y nunca te miento, no sabes lo que llevo por dentro, no lo sabes. Tengo miedo y no me acaso el valor, ay no me acaso el valor. Tengo miedo y no, tengo miedo. Déjame que al menos lo intente, que si tengo suerte, y me ayuda el destino, me caso contigo. El tiempo es tan predecible, y aunque sobre mi motivo, hoy somos amigos. Tengo miedo y no me acaso el valor, ay no me acaso el valor, ay no me acaso el valor. Tengo miedo y no me acaso el valor, ay no me acaso el valor. Gracias por ver el video.